Hola a todos, bienvenidos al canal. Dani, en esta ocasión te traigo esta noticia sobre la nueva actualización de Windows 11, la KB503.47.65. Pero antes de seguir con el video, un mensaje del patrocinador. ¿Quieres obtener tu licencia originales, legales y barata? Entra que es Fan, donde puedes obtener tu licencia para Windows 10 Profesional por $9.66 dólares y para Windows 11 Profesional por $14.99 dólares. Si ustedes quieren comprar lo que es Windows 11, se van a donde dice Wii, lo que ustedes deben de registrarse en Iniciar Sesión y le damos en Añadir al Carrito. Le damos en Viewcard y aquí nos muestra el total de pedido por $29.99 dólares. Para que nos aplique el descuento, le damos Aplicar Código de Descuento y seleccionamos el siguiente código de descuento que es ALC50. Le damos Aplicar Descuento, aquí vemos que nos aplicó el descuento por $14.99 dólares. Le damos en Tramitar Pedido y aquí en Método de Pago ustedes ponen su información, luego ponen con qué van a pagar, si con Paypal o con una tarjeta de crédito débito. Y una vez que lleguen su información, le dan en Place Order y esperan entre 10 o 15 minutos para que les llegue un correo con su licencia. Entonces, si llegan a tener problemas con esa licencia, CaseFan tiene soporte a las 24 horas del día para que les hagan un reembolso. Entonces, con CaseFan pueden obtener su licencia original, legal y barata para Windows 10, Windows 11 y Office. Y pues, seguimos con el video. Y bueno, antes de seguir con la noticia, si ustedes ya instalaron esta actualización, déjenlo en los comentarios. Si les llegó a dar problema, comenten cuál fue el problema que les dio. En dado caso que no les haya dado problemas, déjenlo también en los comentarios. Y bueno, si ustedes llegan a tener problemas con la actualización, bueno, ya saben, es cuestión de quitar la actualización que les da problemas. Pausen las actualizaciones y la quitan. Entonces, si así no pueden quitarlas, igual en la descripción del video o en una tarjetita, va a estar mis otros videos de cómo quitar las actualizaciones con errores. En dado caso de que ni así les deje quitar la actualización con nada, pues la única solución es restaurar tu equipo o formatear desde cero. Porque hay actualizaciones que te dan problemas y no te dejan desinstalarlas, ¿ok? Pero bueno, entonces seguimos con la noticia. Microsoft puso a disposición la actualización KB503.4765 para Windows 11.23.h2 y la versión 22.h2, como la segunda actualización del Pass Today de 2024, con cambios y varias correcciones y mejoras. La actualización KB503.4765 aumenta el número de versión a la compilación 22.631.3155 para la versión 23.h2 y 22.621.3155 para la versión 22.h2. Y según el anuncio oficial, esta versión introduce correcciones y cambios previamente disponibles con la actualización de vista previa KB503.4204, que la compañía lanzó el 11 de enero del 2024. Esta nueva actualización de calidad cambia la posición del botón de Copilot en el lado derecho de la barra de tareas, más específicamente en la bandeja del sistema. Introduce la posibilidad de utilizar la entrada manuscrita digital en algunos cuadros de edición. Agrega una opción de copia de seguridad para A-Control y soluciona problemas con la compatibilidad con 7-Zip. La búsqueda en el menú inicio, las redes y más. Además, la actualización KB503.4765 corrige problemas con el narrador, el explorador de archivos y los metadatos del dispositivo, entre otras cosas. Además, Microsoft está implementando la actualización KB503.4766, compilación 22.2777 para Windows 11.21.h2. La actualización revisa los problemas con los controladores de rendimiento de acceso directo a memoria. Las fugas de memoria, los problemas de arranque seguro para los sistemas de interfaz de firmware extensible unificada y los problemas relacionados con la seguridad. Es importante tener en cuenta que también se espera que la compañía comience a implementar la actualización Momento 5 como una versión menor para la versión 23H2 en algún momento de febrero como una instalación opcional con un lanzamiento completo en marzo. Se espera que la actualización incluya los cambios para cumplir con la ley de mercados digitales en la Unión Europea que deben realizarse antes del 6 de marzo del 2024. Esto se suma a las mejoras de las funciones existentes como el acceso por voz, el narrador, los widgets, el uso compartido cercano, copilot y mucho más. Las correcciones y mejoras de esta compilación son las siguientes. Actualizaciones y cambios Mejoras en escritura digital a mano Windows ahora admite la escritura a mano digital en algunos cuadros en varios idiomas y configuraciones regionales con reconocimiento mejorado y controles de gestos Copia de seguridad en la configuración de control ocular Ahora es posible hacer una copia de seguridad y transferir automáticamente la configuración del sistema de control ocular al configurar un nuevo dispositivo Correcciones de errores y mejoras En el explorador de archivos se ha corregido un problema por el que algunos archivos 7-zip aparecían vacíos Búsqueda en el menú inicio Se resolvió un problema que causaba problemas de búsqueda para algunos usuarios Wi-Fi y políticas de grupo Se han corregido problemas relacionados con WPA3 en el editor de directivas de grupo y problemas de almacenamiento en caché en el instrumental de administración de Windows Fiabilidad Se ha hecho que Windows sea más confiable durante las transiciones de energía para reducir los posibles errores Fuente y renderizado Se han solucionado los problemas de renderizado de las aplicaciones de terceros y se ha mejorado la visualización de fuentes 3D similares a los emojis Comunicación y conectividad Varias correcciones para mejorar las videollamadas La funcionalidad WMI El cifrado BitLocker Y las conexiones de audio Bluetooth Gestión y seguridad de dispositivos Se han mejorado los perfiles de APN La inicialización de los módulos de plataforma segura Las vulnerabilidades de los controladores Los sistemas de arranque seguro Wi-Fi Y los problemas de Active Directory Interfaz de usuario y aplicaciones Se corrigieron problemas con los procesos de solución de problemas Las ventanas de Remote App Los cambios de idioma del teclado para Remote App La galería del explorador de archivos y más Y pues bueno, en la descripción del video te voy a dejar el blog de Microsoft para que veas las novedades que llegan en esta nueva actualización de Windows 11 para que lo cheques También, si no puedes instalar las actualizaciones desde Windows Update Te voy a dejar el link para que entres al catálogo de Microsoft Update y descargues la actualización de forma manual En dado caso que ustedes no sepan cómo instalar las actualizaciones de forma manual en la descripción del video o en una tarjetita te voy a dejar mi otro video de cómo instalar las actualizaciones de forma manual para que entres y lo cheques Entonces, si tú no tuviste ningún problema con esta actualización déjalo en los comentarios Y si tú tienes problemas con esta actualización también coméntalo para saber cuáles son los problemas que tuviste Y pues bueno, con esto termino este video Espero te haya gustado No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle clic en la campanita para que recibas tus notificaciones Nos vemos, hasta la próxima Bye